Muchas gracias por vuestra presencia, como siempre. Y, bueno, vamos primero a comunicar la moción urgente, que como ya, bueno, de alguna manera avanzamos, tiene que ver con el concurso del Centro de Arte Contemporáneo, de la empresa que ha obtenido la máxima puntuación y las posibles incompatibilidades para contratar que pudieran existir con esta empresa, que anteriormente era propiedad del señor francés, actual, como es el cargo exactamente, directamente, director general de Innovación y Museo de la Junta de Andalucía. Como ya pusimos de manifiesto, en esa empresa sí que hubo una venta de participaciones y está inscrita en el registro mercantil, como sociedad omnipersonal que es, y se vendió a otra sociedad en la cual el señor francés tiene el 100% de las participaciones, lo cual genera un vínculo directo y genera, además, la creación de un grupo de empresas, porque esta empresa matriz, de la que el señor francés tiene el 100%, tiene, además, otras dos sociedades más, la sociedad TDM Transportes, la que utiliza para el transporte de obras de arte, y otra sociedad, bueno, en la que tiene otras actividades relacionadas con apartamentos turísticos y demás. Esta empresa matriz, aunque ha habido noticias que han salido de que pudiera haber vendido las participaciones, en cualquier caso tenemos la constancia de que actualmente esa compra-venta no se ha terminado de perfeccionar y no ha accedido al registro mercantil para cambiar la omnipersonalidad, y que, además, está condicionada específicamente a dos supuestos que se deben cumplir. Y uno de ellos, bueno, tiene que ver con lo que es la excisión de parte de esa empresa para seguir con la actividad y una unidad económica se extendería y la otra, pues, pertenecería propiedad de la empresa matriz. Esa excisión a fecha no se ha realizado, no ha llegado a escribirse, no se ha publicado esa excisión. Eso sí que es obligatorio que la excisión de una sociedad pase por el registro mercantil, con lo cual, a fecha de hoy, pues, podemos continuar diciendo que la sociedad matriz es la poseedora del 100% de las participaciones, lo que, obviamente, generaría, pues, no solo incompatibilidades a nivel de cargo público, alto cargo de la Junta, sino la imposibilidad de participar en ese pliego que la ley de contrato del sector público establece como prohibición de contratar en el artículo 71. Nosotros lo que queremos es, desde luego, la mayor transparencia y acabar, pues, con cualquier duda de este aspecto. Independientemente de que nuestra voluntad y nuestro deseo fuera que este museo, como corresponde, además, a un museo público, fuera gestionado desde el propio ayuntamiento, a través de una agencia o cualquier sociedad que tuviera pública, entendemos que, bueno, que hay que buscar los caminos más legales y más certeros para desenmarañar la situación que actualmente tenemos. Por eso, lo que venimos a solicitar en nuestra moción es que el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Secretaría General y la Asesoría Jurídica, realice informes jurídicos sobre las relaciones societarias de Fernando Francés. Como hemos dicho, alto cargo de la Junta. En cualquiera de las sociedades y grupos de empresas con vínculos con la empresa concursante en la gestión del CA, es decir, con gestión y comunicación SL. En las que participe o tenga control efectivo. Para ello, solicitará justificantes de pago y de desembolso, tanto en los casos que se acredite tras la misión de participaciones sociales, como en cualquier otra operación societaria. Nos referimos, pues, a la constitución de la sociedad dominante, poseedora de las participaciones, como se ha desembolsado, el desembolso del capital de esa sociedad dominante, las operaciones de compra-venta y su pago, como él dio a entender que había una sociedad en una compra-venta anterior a la inscripción y que, como se ha pagado en ese caso, las condiciones suspensivas en la compra-venta, la decisión de unidad económica de la sociedad concursante. Es decir, todas las operaciones que se han realizado para, supuestamente, el desvincularse de la sociedad que está concursando, tienen que ser, de alguna manera, contrastadas, que son certeras, que son operaciones reales, que no son operaciones simuladas, que conllevan un pago y que el pago se ha desembolsado, o por lo menos se ha acordado cómo se va a desembolsar, y, desde luego, pues, en fin, un pago que se ha ajustado también a la realidad económica de la empresa, puesto que, como sabemos, gestión cultural y comunicación tiene un capital social solamente de 4.000 euros, pero tiene unos activos y unos valores que, desde luego, una transmisión por 4.000 euros de sus participaciones sería, al fin y al cabo, un negocio simulado que, desde luego, Hacienda no permitiría, porque los valores que tienen que utilizarse en una compra-venta de acciones son valores reales del activo de la sociedad. Por otro lado, también pedimos que se compruebe exactivamente con informes jurídicos, económicos y mercantiles que si hubiera una operación de escisión o de transmisión de patrimonio empresarial o de una rama de la actividad que le suceda en su posición de procedimiento tanto a la sociedad sorbente como a la resultante de la fusión. En este caso, es uno que se refiere al artículo 26 del pliego administrativo y lo que concluye es que las condiciones de capacidad y ausencia de aprobación de contratar y la solvencia económica debe ser demostrado por el nuevo titular de la sociedad. Es decir, si gestión y comunicación se excinde una parte de la actividad que es la que gestiona el CAC actualmente y la que seguiría en el concurso y otra parte de la actividad, supongamos, venta y compra de obra de arte, se queda en la sociedad matriz, la sociedad excindida tiene que demostrar que tiene esa capacidad económica que antes tenía cuando inició el concurso pero que al haberse dividido puede no tener y el responsable de esa empresa, el administrador también tiene que demostrar esa capacidad económica. Por ello, pedimos que se ponga toda la capacidad en acreditar que eso es así. Por tercer punto, pedimos que a fecha de finalización del contrato prorrogado de la gestión del CAC se asuma por el ayuntamiento su gestión que es cierto que ha anunciado que parece que lo va a hacer a partir del día 30 que finaliza, aunque todavía no hemos visto ningún acuerdo de Junta de Gobierno por eso lo solicitamos, ya que es ilegal cualquier nueva prórroga y que se continúe con la gestión pública en caso de cualquier litigio judicial sobre el concurso. Entendemos que si va a haber reclamaciones, demandas ante esta situación de incertidumbre y de dificultad de contrastar y de saber la real incompatibilidad que pudiera haber finalmente son los juzgados los que tienen que resolver esta situación y, bueno, de alguna manera otorgar la concesión cuando está sumida en una situación de posible incompatibilidad pendiente de alguna sentencia no nos parecía acertado y creemos que debía esperarse a la resolución judicial. Por otro lado, el ayuntamiento insta a la Junta de Andalucía que investigue las incompatibilidades de don Fernando Francés con su actual cargo y facilite los informes jurídicos que se hayan elaborado sobre vinculaciones societarias y grupos de empresas en los que ostente alguna participación. Es decir, también instamos a la Junta que, por otro lado, independientemente de su imposibilidad de contratar por malto cargo se vea si existe también incompatibilidad para su actuación como, bueno, como hemos dicho como secretario general de museo. Y, por último, hemos conocido también pues que el tema del restaurante que ha quedado fuera del pliego y que no se ha sacado a licitación y que, bueno, parece que ha provocado el cierre del restaurante y el despido de parte del personal o de la plantilla completa por lo que hemos podido oír parece que hasta 18 personas en un momento de más donde, bueno, empezaba a tener una situación más de solvencia la empresa que lo gestionaba. Nosotros seguimos pidiendo que se publique con la mayor brevedad el pliego de adjudicación de la explotación del restaurante en el Solcar y que busque la fórmula jurídica mientras tanto para garantizar su continuidad. Entendemos que tenerlo ahí pues más de un año cerrado no ayuda para nada y que, de alguna manera, el pliego debe salir pronto y debe llevarse por buen camino y, asimismo, pues, si hubiera posibilidades de que los actuales gestores pudieran continuar en una fórmula jurídica tipo de un precario o algo así quizás pudiera ser. No sé si llegamos tarde porque es posible que ya ni siquiera les interese lo que la ha provocado. Al fin y al cabo es que esta situación no es casual. El pliego salió muy tarde a concurso. Se elaboró a finales del verano el pliego técnico y luego el administrativo ya en la prórroga de la gestión del Centro de Arte Contemporáneo ya estábamos en prórroga y parecía claro que no iba a dar el tiempo suficiente para que se adjudicara en plazo. O sea, que la realidad es que nos encontramos en esta situación por una mala gestión del equipo de gobierno por haber demorado la salida de este pliego. También se demoró incluso la auditoría previa que se hizo y, de alguna manera, todo se ha embrollado más al ver que, bueno, que esta persona que formaba parte del concurso a través de su sociedad pues ha sido nombrado un alto cargo además muy vinculado a la actividad precisamente que se está concesionando y que precisamente la ley de contrato impide en este caso. Y no solo eso, sino que impide un montón de actividades más particulares que no tienen que ver con el concurso e incluso decisiones que como alto cargo pudiera tomar que pudieran afectar a sus intereses particulares o vinculados. Recientemente nos llegaba una noticia a través de una periodista de que se ha abierto un museo en Sevilla el Museo de Bellas Artes para una visita privada circunstancia que se sucede muy pocas veces y cuando se hace normalmente suelen ser pues altos dirigentes presidentes y demás. En este caso era para el señor Sergio Ramos y Pilar Rubio en una tarde en la que, pues obviamente para abrirlo tuvieron que tuvieron que contratar horas extras al personal y, desde luego, esta persona pues está muy vinculada al hijo de Fernando Francés porque él mismo ha reconocido que era la persona que le compra y le vende sus obras de arte. Este tipo de actuaciones desde luego rayan, bueno, pues son muy poco éticas pero además pueden rayar también el conflicto de intereses de los que hay familiares porque además la ley de incompatibilidades también habla de los familiares cercanos, hijos descendientes y matrimonios en muchas de las actuaciones y desde luego si son unas compensaciones por unos negocios privados bueno, pues habría que también ver e investigar hasta qué punto eso se puede llevar a cabo y qué responsabilidades habría. Seguiremos en esto porque creemos que es un tema muy importante pero bueno, también hemos presentado otras dos mociones que tienen que ver una de ellas con el cuerpo de bomberos bueno, conocemos toda la situación no me voy a alargar mucho pero desde luego las denuncias hacia el equipo de gobierno sobre la destrucción de servicios públicos la falta de diálogo con la plantilla la ineficacia en la gestión de los fondos públicos las irregularidades en procesos de contratación la privatización de la formación la falta de transparencia en los procesos administrativos situación de presión por parte de la jefatura a la plantilla en huelga nombramiento irregulares de personas afines del equipo de gobierno en fin incluso la represión y la sanción que han recibido los bomberos han colocado durante estos años al cuerpo de bomberos y a su plantilla en una situación desde luego realmente incómoda pero sobre todo peligrosa para la ciudad y para su propia seguridad nosotros entendemos que ellos han sido siempre claros y que lo que han reclamado es mejorar la seguridad de la ciudadanía de Málaga y continuar con un servicio público de calidad sus principales reivindicaciones pues están claros las 13 que llamaban la reclasificación del grupo C2 al grupo C1 sin incremento salarial sin incremento salarial no es esto reiteramos no ha sido nunca una lucha salarial sino de seguridad y de dignidad en el desenvolvimiento de su actividad regulación de la jornada laboral para equivaler a los servicios de bomberos de otros lugares de España y elaboración del reglamento interno además de un plan de gestión de recursos humanos puesto que la edad media de la plantilla es de 50 años y no está regulada la segunda actividad nuestra moción es muy sencilla al fin y al cabo es reiterar el reconocimiento de este pleno a la profesionalidad y la ingente y forzada labor que realiza la plantilla del cuerpo de bomberos a pesar de la situación que se ha encontrado en estos tres años donde desde luego no ha tenido ningún apoyo del equipo de gobierno y solo han sido trabas y obstáculos para poder mejorar el propio servicio y en segundo punto que todos los grupos municipales se comprometan a asumir de forma inmediata las principales reivindicaciones de la plantilla del cuerpo de bomberos conocido como las tres R que antes he citado recalificación reglamento regulación de jornada en caso de asumir labores de gobierno durante la próxima legislatura un compromiso de que aquellos que lo voten van a tomar esas medidas necesarias para mejorar la situación del cuerpo de bomberos y por supuesto el cuerpo de bomberos estará presente en este último pleno y intervendrán bueno pues para dejar constancia de que ha sido un mandato para ellos muy 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 nefasto y donde se han ocurrido muchísimos incidentes y se han salvado ha sido por su gran profesionalidad desde luego y por su gran capacidad de respuesta pero seguimos con el problema también además de la falta de personal en la UNSI y del desmantelamiento del grupo de rescate egres por último llevamos otra moción que parece que es posible que hasta se discuta con uno del partido popular que tiene que ver con nosotros le hemos llamado rumores o fake news ellos le llaman fake news o paparruchas en nuestro caso está centrada en aquellas rumores y fake news que dificultan la convivencia y la diversidad es decir pues todos aquellos rumores y falsedades que se hablan muchos de ellos sobre las personas migrantes y que están basados en mentiras y son con tonos catastrofistas hay unos informes claros que dicen que por supuesto en un estudio de la caixa los inmigrantes reciben menos del estado de lo que aportan a la hacienda pública y esto se mantuvo durante los peores años de la crisis incluido entonces bueno creemos que hay que acabar con este tipo de tópicos racistas y xenófobos que realmente alteran nuestra convivencia alteran nuestra sociedad y generan unos climas de crispación y de odio que no tienen además sentido ni razón de ser por poner un ejemplo hay uno que dice hay demasiados inmigrantes cuando la población total de inmigrantes en España es del 10% el sentimiento a través de encuestas que tiene la percepción que tiene la población de extranjeros que hay en España supera el 20% o sea hay una percepción errónea del número de inmigrantes y por lo cual si ni siquiera sabemos realmente cuál es el número bueno pues valorarla como excesiva obviamente es un error y esto se genera muchas veces pues porque quizás los inmigrantes están más en los espacios públicos en el transporte en esos sitios por tener menor poder adquisitivo y desenvolverse en las zonas pues más populares y donde conectan con más gente el de que los inmigrantes nos quitan el trabajo pues obviamente es falso ¿no? la tasa de desempleo de la población inmigrante es mucho más alta que la población nativa y bueno pues de debajo pues la del inmigrante llegó hasta el 39% en los años más duros de la crisis y actualmente pues también la diferencia es importante hay que recordar que además los inmigrantes han hecho siempre los trabajos poco deseables para los nacionales soportando condiciones laborales muchas veces de explotación más propia de otros siglos podemos verlo en el caso de los invernaderos de Almería que curiosamente bueno podemos ver a resulta de los resultados como siendo aquellas personas que han trabajado y han sacado adelante pues esa capacidad de desarrollar una zona que actualmente no tenía ese potencial y esa capacidad de generar elevación del PIB precisamente se han generado pues esos problemas de racismo por esas falsedades y esos rumores que han afectado mucho a la población y por las condiciones también en las que se han encontrado que los inmigrantes saturan la sanidad es absolutamente falso porque consultan un 7% menos el médico de cabecero que los españoles esto además tiene y tiene un coste farmacéutico por pacientes también inferior tenemos todos los datos en la moción pero además es que esto es importante la población inmigrante suele ser población joven en edad de trabajar que ha tenido menos servicios médicos y por ello mismo bueno pues acude menos al médico también lo de las ayudas públicas totalmente otra otra falacia porque son las ayudas públicas y las personas atendidas por los usuarios de los servicios sociales de Andalucía son el 90,9% nacionales y el 9,1% extranjeros a esto hay que sumar que menos del 1% de las personas beneficiarias de pensiones españolas son extranjeras y más de la mitad de ese 1% son de la Unión Europea con lo cual bueno pues vemos que realmente no utilizan ni siquiera a nivel global y por necesidades y por cumplir los requisitos utilizan más los servicios sociales que los españoles sino menos de las cifras que son en porcentaje a la población extranjera en España lo que nosotros pedimos es que se forme parte pues de una de una red que ha montado la Comisión Europea un proyecto que se llama Rumorless Cities es una iniciativa financiada en el marco del programa Urbac 3 en el que participan ciudades pues de toda Europa y en España por ejemplo pues está la ciudad de Bilbao y además es importante cómo está funcionando porque la ciudad de Bilbao es una de las ciudades mejores de acogida con más capacidad de trabajo tanto voluntario como de ONG para la integración y para la recepción de migrantes una de las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Bilbao dentro de este proyecto es la creación del agente antirumor agente que son personas que quieren formar parte de esta red y personal funcionario del Ayuntamiento reciben una formación y abordan cuestiones como los estereotipos de la cultura y los estereotipos negativos de la inmigración identifican los rumores y los prejuicios acerca de estas personas y estrategias comunicativas de respuesta para acabar con los estereotipos creemos que el Ayuntamiento debe aprovecharse y por eso pedimos que se aiera también el proyecto de la Comisión Europea Rumor Lear City además también que el Ayuntamiento reciba realice programas de formación a los empleados públicos orientando la lucha contra los rumores y los bulos y que aborde cuestiones como hemos dicho de los estereotipos la cultura los estereotipos negativos la inmigración y la identificación de estos rumores y por último que se desarrolle una campaña de concienciación en el marco de proyectos de estos rumores que también trabaja Málaga Coge con el objetivo de luchar de forma sostenible en el tiempo contra los rumores bulos y fake news y los estereotipos negativos que dificulten la convivencia y la diversidad parece algo muy genérico pero creo que es importante en el momento que estamos si queremos continuar y consolidar una democracia madura en la que desde luego las mentiras no sean aquellas las que hacen tomar las decisiones a las personas y tampoco por supuesto a los políticos y con esto pues ya he hecho un repaso a la moción y si tenéis alguna preguntilla pues os la aclaro y si no pues nada Pregunta de que balance con respecto a los resultados de la elección de ayer y sobre todo también le estamos preguntando a los que la doctora dice que el grupo cuál es la proyección aunque muchos dicen que no son nuestros colaboradores de cara a la cita que tenemos en menos de un mes con las municipales bueno pues de valoración bueno pues de valoración pues de al final acabo un poquito de orgullo de ver que que en este país todavía tiene memoria que sabe recordar lo que es la ultraderecha y el franquismo y que ha sabido reaccionar ante ante esa oleada de reacción que suponía desde luego un partido de ultraderecha como el Vox pero que también estaba arrastrando a otros partidos a unas posiciones ideológicas peligrosas desde luego para como he dicho antes por ejemplo la convivencia pero también incluso pues para para el desarrollo de unas políticas progresistas y de avance en nuestro país en ese sentido pues un respiro una tranquilidad y bueno por lo menos tenemos una perspectiva nosotros como grupo municipalista obviamente no podemos valorar cada uno de los partidos porque no pertenecemos a ninguno de ellos obviamente nos situamos en un ámbito de la que podría ser y en estos bloques que se han configurado obviamente de la izquierda pero sí que siempre hemos apelado más que somos de los de abajo y si la izquierda obviamente no hace política para los de abajo pues nos enteríamos muy lejos de ella en ese sentido creemos que los de abajo son más inteligentes de los que a veces quieren creer y han sabido reaccionar y han sabido poner su punto de vista y bueno la participación se ha elevado lo que cual quiere decir que bueno ha sido mayormente una elección en la que se ha votado contra contra ese modelo de sociedad caduco xenófobo racista que estaba amenazándonos y además de alguna manera también podemos sentirnos cómodos hacia mirar a Europa ahora en estas elecciones también que se aproximan junto a las municipales europeas en la cual esto no es un fenómeno puramente español sino que por desgracia es un fenómeno global y se da pues como se da en Estados Unidos en Brasil y como en muchos países de Europa podemos hablar de Hungría también en Francia donde hay una derecha quizás más educada pero también bastante alta y otros países de la Unión Europea que dé un pensaje de esperanza de que los ciudadanos si se paran piensan y recapacitan pues saben que lo mejor para esta sociedad y para convivir desde luego no son los mensajes del odio ni de la discriminación en ese sentido nos sentimos contentos y luego a nivel pues bueno pues obviamente el PSOE ha recibido votos que eran prestados votos de la abstención votos de otros partidos y debe ser responsable y encontrar ese punto de cumplir las expectativas que se han puesto de verdad hacia bueno pues unos avances sociales y unas modificaciones importantes creemos que por ejemplo y hablábamos entre compañeros el otro día que el hecho de no haber bueno pues cambiado modificado o incluso anulado que creemos que es lo que tenía que hacer la ley Mordaza hubiera sido un gran error si por ejemplo hubiera ganado un grupo de derecha o extrema derecha en el cual obviamente la ciudadanía en su descontento hubiera sido a la calle y se hubiera encontrado con una ley Mordaza muy muy agresiva para poder ejercer sus derechos constitucionales entonces por ejemplo pues le invitamos a que tome medidas importantes sobre la ley Mordaza en breve y por supuesto sobre las reformas laborales sobre muchas cuestiones de interés como son las pensiones garantizar la sanidad pública y la educación pública que creo que es lo que los ciudadanos al fin y al cabo están pidiendo con estas elecciones y como se han se han realizado y respecto a la extrapolación a las locales pues obviamente en las locales estamos en las estatales no estamos para nosotros no es extrapolable pero obviamente sí significa un sentido de pensar qué tipo de sociedad queremos en las municipales siempre se ha dicho que tiene mucho que ver con la gestión más concreta de lo que ocurre en la ciudad nosotros podemos decir que obviamente hemos hecho un papel de oposición pero de una posición fuerte dura valiente y que además ha trabajado por la democracia y contra la corrupción y en ese sentido bueno esperemos que también se valore que lo que queremos es un cambio de la política y aunque la desconfianza de los políticos todavía es muy grande que se vea que hay bueno pues algunas rendijas de esperanza y que no se tenga que votar todo el mundo pues con la nariz tapada porque hay que votar al menos malo sino que se vote pensando que las cosas se pueden ir cambiando con la ayuda de todos y todas bueno nosotros no partimos solo del voto ni somos unidos podemos somos otra fuerza municipalista funcionamos en red también con otra fuerza municipalista del estado otras candidaturas siempre me aboga por la confluencia no es solo aquí ha habido problemas para con lograrla con unidos podemos o con podemos izquierda unida sino que también en otras muchas ciudades del estado creo que eso quizás es consecuencia de que a pesar de que mejora un poco al final unidos podemos no ha sacado el resultado que pudiera haber sacado porque no ha sido capaz tampoco en cada territorio de demostrar que estaba por esa confluencia de personas y esa modificación de las estructuras tradicionales de partido y donde reine al fin y al cabo la ética y la forma de hacer además del programa que creemos que es básico nosotros ponemos ahí el acento y creemos que eso puede convencer pues a gente progresista de cualquiera que en un momento dado ha cedido su voto al PSOE ante la exclusividad de la extrema derecha o ha votado a Unidos Podemos yo he votado a Unidos Podemos y obviamente las municipales no lo voy a votar voy a votar a Málaga ahora entonces creemos que hay un espacio ahí también importante e interesante para Málaga y sobre todo si se valora el trabajo que hemos hecho chau Málaga Gracias por ver el video.